Disfrute de los mejores momentos y celebraciones en un ambiente familiar. 1, 2, 3, por mí. Lunch. Los mejores cocteles. Show. Juegos de mesa. La más deliciosa y exquisita comida. El mejor ambiente. Nuevos juegos. Más diversión. El mejor espacio de esparcimiento. Solamente aquí. 1, 2, 3, por mí. Lunch. Carrera sexta, número 606. Comunícate. 310-459-0896. Dorada Caldas.